Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, en esta oportunidad les traigo un proyecto súper interesante que es la serigrafía screen printing este es un nuevo proceso en el que vamos a comenzar, ya los que han visto otros vídeos como este que les dejo aquí en el link saben que nosotros personalizamos franelas, camisetas con vinil, en esta oportunidad estamos incursionando un nuevo proyecto que es la serigrafía o screen printing, lo cual nos tiene muy interesados, muy emocionados también, espero que a ustedes les guste en el vídeo de hoy vamos a ensamblar la mesa, es el primer paso, espero que me acompañen a través de esta jornada porque es un proceso bastante fácil de aprender, es un proceso que podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestras casas y es bastante rentable, así que espero me acompañen con esta jornada, hoy será la mesa, les traeré nuevos vídeos con las emulsiones con las tintas que aplica mejor, todo lo que vaya, pequeños tips que vaya yo aprendiendo en la vía se los voy a estar trayendo por este canal, así que espero me acompañen en esta travesía así como en otros proyectos que les voy a estar trayendo, así que empecemos, vamos con todo y esta es la caja donde llegó mi mesa de screen printing, vamos a abrirla a ver qué tal gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad es que es bien fastidioso quitar ese foam cuando está así en puras bolitas, puras pelucitas. Entonces bueno, ya todo listo, organizado. Vamos a armarlo. Gracias por ver el video. 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 Y así es como queda con los frames instalados, con las mallas. Como podrán ver aquí, colocamos la franela y bajamos, colocamos la tinta o la pintura y listo. Mesa para cirugía, otro proyecto terminado. Y bueno, amigos, esto fue todo. Y bueno, amigos, esto fue todo. Y bueno, amigos, esto fue todo. Gracias por ver el video.